El general Augusto Pinochet El general Augusto Pinochet Está su imagen en cada unidad Con sus soldados, marchan contentos Con valladilla, con gran realtad Con sus soldados, marchan contentos Con valladilla, con gran realtad El general Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido don Bernardo Gini Se le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero El general Augusto Pinochet El general Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria El general Augusto Pinochet El general Augusto Pinochet El general Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile El general Augusto Pinochet El general Augusto Pinochet Viva por siempre El general Augusto Pinochet El general Augusto Pinochet El general Augusto Pinochet El general Augusto Pinochet